Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn, en el anterior nos quedamos por aquí, lo acabo de grabar ahora, ya voy a grabar los dos seguidos y nos quedamos en el principio de la prueba, vamos a ello. No. Hostia, ¿qué hay por aquí? ¿Alguno? ¿Cómo es tan subnormal? Llejos de puta, tío. Otra vez. A ver, un momento chicos, que voy a hacerme munición, porque me he quedado sin flechas. Flechitas y flechitas, vale. Ya estamos. Hostia, me ha dado. Rápido, venga. Tengo que alcanzarlo. Vale, vamos. Qué cabrones son, tío. Un reto de la mierda esa. Claro, si me hacen todo el bullying. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Espera, esa senda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar Ulf, que acabar bajo tierra. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¡La Faria! ¿En la vieja senda? ¿Estás loca? Bien, recupero terreno. ¡Mira! ¡La Faria nos está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? ¡No! Lo conseguí. Venga, deprisa. Sigue así. Dios, pensé que me había matado. ¿Qué ha pasado? Creo que me han como, digamos, descalificado por ir a parar al mismo sitio donde ellos. Vale, ahora sí que me he matado, pero vamos. Pero muertísimo. Pero antes me han descalificado por caer y no morir y acabar donde ellos. O sea, increíble. Qué raro. A ver, ¿y aquí qué tengo que hacer? Vale. Ahora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, chavales. Sí se puede. La perfección. Vamos. Vamos. Eso es una pedazo de máquina, ¿no? Lo vemos. Dale. ¿Qué? Jamás. Pues ahora ella es una valiente. ¿Lo lograste? Jolé. Como todos. Si ponéis vuestro trofeo en el altar. Pero Aloe. Antes parió. Ahora valiente. Es la primera entre vosotros. ¡Ala! ¡Vente! Mantenedlos controlados hasta que lleguen a los demás. No podemos quedarnos. Esa es la salida. Pero no llegaremos bajo su fuego. No dispararán si mueren. Entretenedlos. Encontraré la manera. ¡Va! ¡Va! ¿Te vienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! ¿Dónde hay que ir? Ah, vale. Hay que matarlos. ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Dios! Me ha reventado, pero vamos. ¡Ey! Que no tengo vida encima. ¡No! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los infieles! ¡Oh! Me muero, me muero, me muero, me muero Tengo que, tengo que buscar No, Dios, esto es madera No, Dios, esto es madera, mierda, mierda, mierda No, madera, no Esto sí, uff Dios, mal, chaval A ver De hecho, no recuerdo cómo se cambiaba la munición No recuerdo cómo se cambiaba la munición Pero bueno, voy a la artesanía y me voy a dar munición Y me voy a hacer munición de esta normal Es que tengo las flechas asignas, pero no recuerdo cómo se colocaban Y aquí hay otra caja de suministros Para mí ¿Dónde está ese hijo de puta? Pesado De mierda ¿Qué infieles? ¿Qué dices tú? Son normal Te voy a partir la cara Ven aquí, anda Dios, me ha matado Pues listo Vale, pues obviamente es un hombre mayor y grande Y si me acerco me parte la cara Tengo que matarlos a todos ahora, en serio Bueno, a ver Hostia, me han dado Cabrones Qué pesado el colega ese ¿En serio me ha dado? Pero cómo me ha dado ¿Te vas a callar? Venga, voy a chuparla Vale, a ver Me voy a meter en artesanía otra vez Voy a hacer más munición Vamos Ahí está Uno menos Y otro menos Vale Ya están todos bien Rápido Corred todos al cable Muerte a todos Ni testigos Ni supervivientes No os separéis ¡Oh no! ¡Hay más! ¡No dejen de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡No dejen de venir! ¡Cuidado! ¡Sigan viniendo más! ¡Son demasiado! ¡Municiam! 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 Ahora me puedo permitir más fallar Porque es que antes ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! Hostia ¡Muerte a los infieles! Dame vidilla Hostia, chaval Menudos, chaval Me ha matado Es que no sé Cómo usar la poción Creo que La tengo que colocar abajo Y entonces darle Abajo Porque pensé que era Dándole a la izquierda Pero Me acabo de dar cuenta De que no ¡No dejen de venir! ¡Pero cuántos hay! Tío, ¿en serio? ¿No doy ninguna o qué? ¿Me lo estás diciendo en sarga? Ahí Ahí la llevas ¡Oh! En el aire y todo Toma Vale Uno muerto Esa me ha dado Otro muerto Vale A ver Voy a coger cositas De por aquí No podemos con ellos Madre, ayúdanos No tengo munición Vamos Munición, munición, munición Dios, ¿en serio? ¡Muerte a los invasores! Hostia, chaval Que me mata Pero vamos Pero Dios A ver Artesanía Munición Y tengo que hacer Más munición Vale Vale Ahí sí Ahí sí Ahí sí ¡Matadlos! ¡Son demasiado fuertes! ¡Oh! ¡Me dañé! ¡No podemos pararlos! ¡Buah! Menudo hostia, mierda ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡Uf! Dios ¡Es imposible! ¡Pero ese tío Estás normal Ay, mi Dios Vale, a ver, voy a coger también la cocción Vale, a ver, ¿dónde hay más? Ahí había otro Ese era el último que quedaba, ¿no? Hostia, chaval Dios Dios, pero ¿qué me estás contando, amigo? Dios No Lo he matado, lo he matado, lo he matado A ver, que tengo que curarme No, tío Es que tarda muchísimo en coger el arma y le pesa demasiado Pero, bueno, creo que los voy a matar con arco ¿Lo tengo que volver a matar? ¿En serio, tío? ¿En serio lo tengo que volver a matar? Qué asco de vida Como veis, muchas veces fallo porque les intento dar a la cabeza Porque es que si no veo que les quito súper poquísimo ¡Encontrada! ¡No puede esconderte! ¡Va comiendo! ¡Quedaos en la sombra! ¡Va comiendo! Vale Ya casi he matado al Grande Voy a hacerme más munición De verdad ¿Cómo se ponía la munición? La otra munición, tío Vale, muerto el Grande Muerto este Vale Voy a coger cosas de estas Antes de coger ese arma Porque Obviamente me van a meter un palizón Mientras lleve ese arma A ver Venga No, 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 no A ver Vale A ver Vale, uno menos Otro menos Eh Eh Y otro menos Vale Ya está Uff No tengo espacio Tenía la mierda esa Vuelve la cara Que en soldilla Ahí está Ahí está Rost Ya decía yo Que tenía que volver a aparecer Escúchame Que no lo maté No 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 Quémalo todo Y sigue con tu tarea Como ordenes ¡Aloy! ¡Sobrevive! No me ha gustado nada esto. ¡A cogerles una blasfemia! ¡Debería estar cerca de su madre! ¡Lo siento tanto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ros! Ojalá todo hubiera sido una pesadilla. Ya nos dicen, venga la prueba. Pero va a ser que no, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no! ¡Aaah! Tengo que salir de aquí. Necesito mi foco. ¡No! Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver qué nos depara el capítulo siguiente porque la verdad es que ya no sé qué puede pasar, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí a ver qué pasa, dónde tenemos el foco, si lo vamos a poder recuperar o qué vamos a tener que hacer para poder tenerlo. ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad darle a like y dejad un comentario. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 1 2 1 1 2 3 1 4 2 Gracias por ver el video.